Ya poniendo a punto el equipo para que podamos tener un buen inicio, esperemos que se haga un buen trabajo, el grupo sigue asimilando los conceptos que queremos y aspiramos a tener un buen nivel para el inicio del torneo. Un rival duro, fuerte, un rival que estuvo clasificándose en el torneo pasado, de buen fútbol, de buen manejo, buen pie, jugadores jóvenes, desequilibrantes, jugadores de talla, así de que no va a ser fácil, sabemos que va a ser un duro rival, un compromiso fuerte y que Bucaramanga va a tratar de luchar para sacarlos mejor que se pueda haciendo un buen fútbol y ojalá ellos quiera consiguiendo el resultado. El ordenador está complejo porque los nombres que teníamos se han ido dilapidando por reques o emotivos, se han ido saliendo de la lista, estamos mirando, estamos revisando y en la medida que sigamos mirando y evaluando el tipo que queremos, se pueda coquetar y podamos tener el que queremos. Jugar fútbol, jugar buen fútbol, creo que la idea es que nuestro equipo juegue bien al fútbol, que esté ordenado, que parta del orden todas las cosas que se puedan presentar en un campo de fútbol sin perder el orden, la dinámica, la intensidad y el buen pie que queremos.